Hola, bienvenidos a Tacos de Papaya El día de hoy vamos a hacer un ASMR Limpiando un poquito mi seto Porque anda ya muy, muy puerco Como ansiedad No sé si ustedes están bien Entonces vamos a iniciar Lo primero que hago es Desconectar el teclado Porque imaginen que pique teclas Y de repente ya la compuesta Haciendo otras cosas Yo lo limpio Agarrando una toallita de papel Y usualmente lo que hago Porque es como compulsiva De que quede la mugre Agarra tantito desinfectante Infectante Agarra tantito de papel Y lo paso Oh, se hundió una tecla Y se quedó ahí Listo, para la parte de atrás Ay, se está saliendo con mugre Ay, voy a cagar Como hay lugares en los que no llego Lo que ocupo usualmente son cotonetes Entonces meto el cotonete entre las teclitas Y le voy dando Sacando toda la basurita Oh my god Toda la basurita que se quede La voy quitando con el cutip No, 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 no Vean esto Ok, ya era hora de la limpieza Un poquito desinfectante Y agarra Me está saliendo purquísimo Pero en serio Asquísimo No, 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 no Bueno Ya le tocaba limpieza Al teclado Que bueno Con justa razón Uno más Para limpiar En todas esas cositas Ajá Entre las teclitas Vamos pasándole Y creo que Estoy saliendo muy mal Ay Dios mío Es que ya llevo Por eso le llevo Hace ASMR de esto Ya llevo En serio Como Tal vez dos o tres meses O más Que no limpio el teclado Entonces Como yo lo ocupo mucho Para los videojuegos El stream A veces como aquí El pobrecito teclado El pobre teclado Sufre muchísimo Ay madre de Dios Pero ya Le damos un besito Y ya está También vamos a limpiarla Esta cosita A este no le puse nada Solo es el algodoncito Limpiando Y listo Ahorita lo conectamos Vamos a quitar el teclado Vamos a quitar el teclado De aquí Porque sigue limpiar la compu La compu es igual de delicadita A un algodoncito Sé que hay como pañitos Para Para limpiar Y eso Pero Se han dado cuenta Que están carísimos Que literalmente Dicen como gamer Y ya las cosas Están horriblemente caras Ay cuesta muchísimo También el ventilador Lo limpiamos Eso Muy bien Toda la superficie De la compucita Ay no No me lo creo Ay He dejado la compu Espero Espero que también Eso les sirva Para que sea momento De Recordatorio De que limpien su compu Para que no la dejen Así como yo Llena de polvo Estoy viendo Por acá Miren Ay no Ahí se cayó Ahorita la voy a pasar Para adelante Voy a agarrar el ventilador Y lo vamos a sacudir Vamos a tomar la compu Ok Estamos limpiando Ventilandosito Listo Creo que Más o menos va Vamos al mismo procedimiento Porque Aunque es colorcito negro La verdad Es que Van a ver Lo horrible Que salen No dejo de hacer clics Van a clic 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 Miren Fíjense que me gusta El sonido de los clics No sé Vamos Vamos Hace poco Estaba viendo un post De un chico Que decía ¿Alguien sabe Donde venden Esta cera gamer? Mi mouse Tiene esta cerita gamer Guacala Y quería comprársela Porque tiene mejor agarre Y el vato Creo que no sabía Guacala Que justo Es mugre Es sudor Es piel muerta Porque luego Cuando juegas O trabajas Te suda la Te suda tu palmita La palmita de tu mano Entonces Ese sudorcito Se queda en el mouse Y pues El vato Estaba buscando Cerita gamer No, 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 no Guacala, guacala Ok Muy bien Que buen mouse Y con sudorcitos Y todo Yo creo que quedó También quedó Purquísimo A ver Tengo que hacer Este procedimiento Cuanto más veces Muy bien Al micrófono Porque abajo Como el pobre micrófono Yo lo lamo Te hago mil cosas Ay, qué rico Se siente estar limpio Yo creo que Las cosas también A veces Agradecen estar limpias Bandita Porque también El polvo Les hace mal A tus aparatos Electrónicos Entonces De vez en cuando Les digo Si pueden limpiarlas Les ayuda mucho Yo trato a mi mic Como si fuera una personita Entonces Vean esto La capita La capita de polvito La capita de polvito Ay, pobrecito Mica Pero ya estás limpio Ya estás limpio Sigue una de las partes Mi mousepad Mi mousepad Mi mousepad Como yo Como aquí Como le embarro Mis Sodorcito Y eso Está Cochillazo De aquí Tiene como Una parte Como gris Primero que nada Sacudirlo Si vean la cantidad De polvo Que está lloviendo Creo que se ve Ay, no La cantidad De polvo Afortunadamente Después Voy a barrer Aquí Voy a pasarle Un trapito Ya los sacudimos Y les quiero mostrar Vean esto Está horrible Leche Este Finalmente Yo esto Leche A comprar ropa Y su licencia De telas Entonces Voy a intentar echarle Aquí tenemos Una sombrero Que Está todo puerto Agarramos una toallita Y voy a intentar Taller No, no, no Está saliendo Cositos No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Aquí tiene una macha como de no se que Va a quedar mojadito pero Dejamos secar un tablito Creo que este lo voy a tener que No se podía pero el kirchner Por el kirchner sí es tan bien cochilo Aunque si logramos quitarles un poquito los nubes Así sale un poquito Así queda aquí en el papelito Que horror Que horror Que horror La siguiente vez Le toca Definitivamente lavadora Vamos con los audífonos Mis audífonos también siento que van a salir bien cochinos Bien bien cochinitos Porque los ocupo a diario Y hace estos la verdad que si me he pasado Estos creo que desde hace como un año no los lavo Ay sí Pero no tampoco tanto Dame que exagere Así como unos meses Ay pobrecitos Pero bueno ya van a ver bonito Pues salieron dos o tres cochinitos Notando estos Me sorprendió la verdad Me gustan sus Me gustan sus Amoritas Lo último Voy a limpiarlos a ustedes Les toca baño No es cierto voy a limpiar la cámara Porque pobre cámara La estoy viendo que tiene unas partículas de polvo Y me gustan sus Uque Oque Creo que ha quedado, creo que incluso la cámara un poco más. Pues bueno, sí salió mucho, mucho mugre. Les recomiendo en serio, maldita. Limpiar sus setups porque no, no es posible la cantidad de mugre que salió. Hasta mi tlacuache está triste. También le voy a echar la isola. Lo agarramos, le ponemos y le esparcimos el producto. Listo, el tlacuache también ya quedó con un peinado fino. Ya volvemos a ponerlo en el seto. Y listo, espero que les haya gustado. Y nos vemos para la próxima. Chau, chau.